y los hombres, amén. Así que vamos a hablar un poco de esa humanidad de Jesús, porque de pronto algún papá diga, pero esto quizás no lo debo hacer, pero es que Jesús cuando estuvo en la tierra fue humano, él nos entiende a nosotros, porque él también fue humano, amén, amén. Dicen cuatro aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo integral de todo ser humano. Nosotros tenemos que entender que cada persona debe crecer como Jesús, en sabiduría, en estatura, gracias para con Dios y los hombres. Con los niños vamos a darles un ejemplo de lo que quiere decir eso. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer pan? ¿Sí? Pan o pastel. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? A mí también me encanta, es muy rico. ¿Qué necesitamos para preparar un pastel o un pan? Harina, aceite, azúcar, huevo, lo voy a hacer tarde a los hermanos que están ayunando. Huevo, ¿qué más? Levadura. ¿Sí? Y niños, cuando tenemos esos ingredientes, ¿qué hacemos? Los juntamos y los mezclamos. Pero si yo no le echo levadura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa mezcla? No va a crecer, porque le falta qué? Un ingrediente. ¿Verdad? Le falta un ingrediente. Si con mis hijos yo no les ayudo en su desarrollo integral y les falta una área de su vida, por eso se van a ir al mundo a experimentar allá afuera. Pero aquí en la iglesia tenemos todo. ¿Amén? Porque aquí estamos con Jesús, el Omnipotente, el Omnisciente, el Todopoderoso. ¿Amén? A leer todos esta frase, todos, un, dos, tres. Siempre aplores en el camino para cuando regreses el aroma te deleite. Otra vez bien fuerte. ¿Alguien que me diga qué quiere decir esa frase? ¿Cómo? Siembra flores en el camino para cuando regreses el aroma te deleite. Sembrar la palabra de Dios para cuando sea grande, sigan el camino de Dios. Limpiar. Limpiar el camino para cuando los demás pasen, no tropiecen. No tropiecen, muy bien, ayudarles para que no tropiecen. ¿Usted ha visto papás como mamás que tienen ochenta, noventa años, setenta y son solos? ¿Sí los ha visto? Algunos porque hay hijos desagradecidos, pero hay otros porque no sembraron en la niñez y en la adolescencia y en la juventud y por eso no tienen que recoger. Ni quien lo recoge. ¿Me va a entender? Siembra flores en el camino para cuando regreses el aroma te deleite. Amén. Vamos a hablar del primer punto, del primer aspecto. Sabiduría. ¿Qué será? Bueno, está un poquito ahí como fallando ahí la pantalla. ¿Qué significa niños crecer en sabiduría? A ver, ¿qué será sabiduría? ¿Cuántos estudian? ¿Y qué es lo que más les gusta del estudio? ¿Las formaciones? ¿Sí? ¿Cuándo les toca jugar? ¿Qué es crecer en sabiduría? Es todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje. Como estamos viendo la humanidad de Jesús y Jesús creció en sabiduría. Dice la Biblia, dice la palabra, nadie habló como él. Diga conmigo, nadie habló como él. Porque él sabía cuándo hablar, dónde hablar y qué hablar. Amén. Sabía qué hablar, dónde hablar y qué decir, ¿verdad? Entonces, crecer en sabiduría quiere decir que yo ayudo a mis hijos, a mis niños, a que ellos crezcan también en sabiduría. Hablamos de la sabiduría humana, la que tiene que ver con la escuela, con el colegio, el aprendizaje que hay ahí. Hay muchos padres que piensan de pronto que su hijo no debe ir a la escuela, no debe ir al colegio, no debe ir a la universidad, pero ¿dónde va a hacer luz su hijo? Si no es allá, en el mundo que se pierde. Y usted como papá debe proyectar proyectar a su hijo, a que su hijo se capacite y tenga un proyecto de vida. En este país los niños tienen muchas ventajas. Hablan inglés y hablan español, ¿verdad? ¿Cierto, niños? ¿Sí? Hablan inglés y español. Entonces, un niño, una que crezca hablando bilingüe, tiene más oportunidades, ¿verdad, hermano? Por eso habla el español a su niño en la casa también, para que él tenga más oportunidades. Y enseña al hermano que él es un hijo de Dios y que los hijos de Dios no viven derrotados. Amén. Pero si el niño ve que papá se quema todo el tiempo. Es que es el trabajo que a mí me tocó. Es que tengo que volver a hacer eso. Entonces, no le está ayudando a su niño en un proyecto de vida para que él salga adelante. Eso lo tengo que hacer yo como papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos de ustedes les faltó alguna vez la orientación de papá en lo que debíamos seguir? ¿Cierto? Y fue necesario que nos lo hubieran enseñado. ¿Cierto que sí? Ahora nos toca a nosotros hacerlo con nuestros hijos. Demos gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Le gusta este tema, hermanos? ¿Será necesario para nosotros edificarnos? Amén. Si alguien nos habla de la humanidad de Jesús en Lucas, ¿qué profesión tenía Lucas? Médico. ¿Cómo médico? Él nos habla de la humanidad de Jesús. Él es el que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gracias para con Dios y los hombres. Podemos ver que Jesús entonces se desarrolló de manera armónica y saludable en todas las dimensiones humanas. Lo espiritual fue indispensable sin desconocer que lo corporal era imprescindible. Amén. Cuidó su crecimiento físico sin descuidar su desarrollo espiritual y afectivo. Tenemos el segundo punto, que es crecer en estatura. Niños, ¿qué necesitamos para crecer en estatura? Comer. Yo sabía que era la primera. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Ejercicio. Muy bien. A ver, ¿qué más necesitamos para crecer? Jugar, muy bien. Vitamina, sopa. ¿Sí? Verduras. Ay, pero nos gusta más la pizza. ¿Cierto? Y la hamburguesa. Y la hamburguesa va. Esos niños, sí. ¿Verdad? Papá, ¿qué necesitan los niños para crecer? Frutas. Frutas. Amor, muy importante. ¿Qué más necesita? Protección. Protección. Protección, nena. Verduras. Muy bien. ¿Qué más necesita? Educación. Educación. El hermano ahora decía, limpiar el terreno. Hay que tener un cuidado especial para que una planta crezca, ¿verdad? Hay que tener un cuidado especial para que nuestros hijos crezcan. La hermana lo decía, se necesita amor. Se ha hecho un estudio y se ha descubierto que los niños que tienen más amor, comprensión, apoyo en la casa, son niños más efectivos, niños más inteligentes que los que están descuidados. Porque todo eso se necesita para crecer en lo emocional, en la estatura, en el físico, el crecimiento, el ejercicio, en las emociones y los sentimientos. ¿A cuántos papás les gusta que los niños oren? Amén. ¿A cuántos papás les gusta que los niños lean la Biblia? Amén. ¿A cuánto les gusta que ayunen? Amén. Niños, ¿cuántos les gusta ayunar? ¿Ayunar? Uy, niños, les encanta ayunar. ¿Sí? Pero primero yo tengo que darle ejemplo, ahora vamos a ver la parte espiritual. Pero esto es un complemento, lo dice la palabra de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Tiene que ver con crecer, el niño necesita que el papá o que la mamá le dedique tiempo a su hijo para que el niño también se desarrolle físicamente. A ver, niños, ¿cuántos de sus papitos? Voy a bajar el micrófono para que ellos no oigan nada, ¿sí? ¿Cuántos de sus papitos juegan con ustedes? Ayúdenme a apuntar las manos, ¿sí? ¿Y a cuántos les gustaría que su papá jugara con ustedes? Eso, muy bien. ¿Y a cuántos les gustaría que la mamá también jugara con ustedes? Muy bien. Ahí sí están atentos ellos. Hermano, es importante lo espiritual y muy importante. Pero hay otras cosas que lo acompañan para que nuestra generación no se pierda. Porque si al niño le hace falta una área de estas, se va a ir a buscarla afuera. Y ahí Dios nos va a demandar a nosotros. ¿Qué hicimos con esta nueva generación que se está levantando? El salmista David dice, generación a generación celebrará tu sobra y anunciará los poderosos hechos del Señor. Y nosotros declaramos que esta generación que se está levantando va a adorar a Jesucristo. Vamos a servir el rey de él. Generación a generación celebrará y anunciará sus poderosos hechos. De pronto su apóstol le diga, hermana, pero mi papá nunca jugó conmigo. Mi mamá no tuvo tiempo para hablar conmigo. Pero quizás a él no se lo enseñaron. Él fue levantado, sí. Pero hermano, ahora tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Estos niños necesitan ser amados, estos niños necesitan comprensión, estos niños necesitan a alguien que se les dedique a ellos. Porque si a usted no se les dedica, el diablo vino para matar, buscar y destruir. ¿Con quién mantienen más ellos acompañados? Con la televisión. Para muchos es más importante el televisor que su propio padre. Porque el televisor, un niño me decía estos días, hermana, es que mi tablet es mi amigo y yo le tengo un nombre. Porque mi tablet mantiene conmigo, mi papá no. ¿Y eso está pasando? ¿Sabe que es necesario hablar de eso? Amén. Porque queremos una generación diferente. Una generación que en vez de tomar un puñal, tome la Biblia para predicar a Jesucristo. Necesitamos una generación victoriosa. Una generación que pueda decir, yo recibí amor y por eso voy a dar amor. Siempre las flores en el camino para cuando regreses el aroma de ver. Hermanos, estamos viendo una generación muy violenta. Una generación que no quiere hablar. Pero porque nosotros mismos nos hemos encargado de no proveerles a nuestros hijos el tiempo que ellos necesitan. Hermanos, nuestros hijos no tienen la culpa de nuestras equivocaciones y de nuestras frustraciones. Y muchas veces descargamos nuestra ira. Todos sobre ellos. Y ellos no tienen la culpa. Ellos tienen la bendición de estar con un papá y una mamá que adora a Jesucristo. Amén. He aquí herencia que me vaso a los hijos y cosa de encima el fruto del vientre. Papá, cuando el niño crece en estatura, está asociado con la edad, tamaño, físico, emociones, en cuidar el cuerpo, promover la salud, la nutrición, la educación, la recreación, los cuidados y la dedicación. Hay papás que no dejan ir los muchachos a las actividades de la iglesia. No los dejan ir a los campamentos. No, es que allá se va a desordenar. No, no piense negativo. Piense que allá Dios lo va a tocar. Piense que allá Dios tiene algo grande para él, hermano. Es necesario en lo físico, hermano, que usted no compare a sus hijos. Porque es que a veces los comparamos. Es que tú tienes que ser como tu hermano mayor. Y usted le está creando al otro una baja autoestima. ¿Cuántos de los grandes alguna vez lo compararon con su primo, con su tío, con alguien? ¿Alguna vez lo compararon? ¿Cierto? ¿Y a usted le gustaba, hermana, que la compararan? ¿Cierto que no? A nadie le gusta. A no ser que sea, que me comparen a mí por ser yo, tener unas cualidades, ¿cierto? Pero hermano, a veces eso sucede en la casa. Entonces, comparamos a los hijos y les estamos dañando en su aspecto físico y emocional. Y es importante, hermano, que sepamos que cada uno de nuestros hijos es diferente a otro. Amén. Todos son diferentes. Nunca lo compare, hermano. Porque usted le está desarrollando una baja autoestima. Y si tú vas a las cárceles de menores y trabajas allá con los muchachos, ellos te van a decir eso que yo les estoy diciendo. Hermanas me criticaban todo el tiempo. Mi papá me señalaba, me criticaba, me decía que no sirves para nada. Eres la hueca negra de la casa. Y como yo quise demostrar que sí servía para algo, tomé un puñal y se lo enterré a alguien. Y eso es lo que usted ve afuera en los colegios, en las calles. Pero estos niños, hermano, primero, están protegidos bajo la sombra de los hijos de él. Y segundo, están protegidos por un papá y una mamá que han sido renovados en Cristo Jesús. Que han sido transformados y que han sido, amén, adoptados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de amor, el Dios de amor y de misericordia. Dense aplausos para Jesús, manos fuertes. Si miramos a Jesús, hermanos, en su humanidad vamos a mirar las emociones de Jesús. Una de ellas fue que Jesús lloró. Niños, digan, Jesús lloró. Es el versículo que primero nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Aprendense este versículo, Jesús lloró, porque es uno de los más corpos. ¿Verdad? Entonces, en su humanidad Jesús también tuvo amigos, ¿verdad? Y uno de sus amigos se enferma. Y cuando a él lo llaman, y llega y su amigo ya había muerto, pero no enfocamos ahí porque ya sería otro tema, pero ¿qué pasa en la humanidad de Jesús? Lloró. ¿Verdad? Esas son las emociones. Jesús tuvo estados emocionales como cualquiera de nosotros. Otra ocasión Jesús quiso estar solo. ¿Quién se acuerda de haberlo leído? ¿Sí o no? Jesús quiso estar solo, sino que él supo aprovecharlo. Se fue a orar. ¿Verdad? Es diferente. Pero eso quiere decir que su humanidad tuvo estados emocionales como nuestros hijos y como nosotros. ¿Cuántos de ustedes a veces les gusta estar solos? Que nadie los moleste. ¿Cierto? Son estados emocionales. Eso sí, no siempre llega a la clase y quiere estar solo. Que nadie los moleste. Sino que pueda compartir también con sus hijos. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hablando de las emociones, hay que hablar de los abrazos. Niños, ¿a cuánto les gusta que los abracen? ¿Sí? ¿Sus papás los abrazan? ¿Sí? No le preguntemos quién abraza más, si papá o mamá. Dejémoslo ahí que los papás respondan. ¿Sí? Porque a veces no abrazamos a los hijos. Cuando tú abrazas a los hijos, suceden cuatro cosas. Alguien que me diga, ¿qué puede suceder cuando abrazamos a alguien? ¿Se siente protegido? ¿Se siente que le están dando amor? ¿Cómo? ¿Se sienten felices? Eso es lo que los niños perciben. Cuando yo doy un abrazo a mis hijos, afirmo cuatro cosas en su personalidad. Valoración. ¿Se siente valorado? Aceptación. O, dice, no me rechazan. Seguridad. Un abrazo refleja seguridad. Y cuarto, amor demostrativo. Diga conmigo, valoración. Aceptación. Seguridad. Y amor demostrativo. Amén. ¿Cuánto queremos ayudar a nuestros hijos en estos dos aspectos? Amén. Alguien, un escritor decía que hubiera sido mejor que los niños hubieran conocido a los papás cuando eran novios. ¿Estás en la mañana? ¿Por qué? Porque novios no se despegaban. Papá, si usted no demuestra afecto por su esposa, su hijo lo está viendo. Y se va a repetir lo mismo. Y se va a repetir lo mismo cuando él se casa. Porque él no está viendo. Él de pronto ve al papá que siempre está. A ver, tráigame la comida. Mire esto, mira lo otro. Y a la hermana le cambia el nombre. Ya soy la, soy la que lavo, soy la que plancha, soy la que ha vuelto, soy la que ha vuelto. Y el niño está viendo eso. Ve al papá que siempre está gritando. Dirán los hermanos, pero hermanas, solo nosotros. No, las hermanas también gritamos. Ve, parece que las de aquí no. Los hermanos se quedaron callados. Seguro tienen las cosas dadas. ¿Sí? Entonces, el niño está aprendiendo eso. Si el niño no ve que papá abraza a mamá, el niño no va a aprender. Porque ellos aprenden, por ejemplo. La vez pasada decíamos que los niños aprendían por imitación, por lo que ven. Es importante, hermano, que usted demuestre que ama a su esposa, que ama a su esposo. O te encuéstralo, porque su niño, su niña, le está afirmando su personalidad. Pero si la mamá dice, ay, para todos los hombres son iguales. A mí me tocó el peor. No te cases. Le está afirmando la personalidad negativa. No se consigue un hombre. Y no puedo decir más, pero ustedes no entienden. ¿Sí me van a entender? Y yo estoy contribuyendo en las emociones negativas de mis hijos. Pero por eso estamos aquí esta mañana, para aprender del Señor Jesucristo. Amén. ¿Está aprendiendo usted, hermano? Amén. ¿Qué hacía la palabra de Dios? Viva y enricada. Amén. Si el niño ve que papá es detallista con mamá, el niño aprenderá a ser detallista. ¿Sí? Pero había un hermano que nunca le daba nada a su esposa. De esos no hay aquí, esos en otro lado. No le daba nada. Y ella cumplió como 50 años y él llamó a los hijos y dijo, vamos a sorprender a su mamá. Y le vamos a llevar una serenata. Y se fueron a llevar a la serenata y la hermana dijo, oye, ¿y para quién es esa serenata? ¿Usted está loco, qué? ¿A esas alturas de la vida con esas cosas? ¿Por qué? Porque nunca se lo viene. Es importante demostrar nuestros afectos. ¿Qué dicen las hermanas? Necesito que me apoyen, hermanas, porque si no, no podemos seguir. ¿Sí? ¿Usted no le gusta que a su esposo le lleve una flor? Amén. ¿Sí? No importa que lleven 15, 20 años casados. Demuéstrate para que sus hijos vean y afirme su personalidad. Entonces, crecer en sabiduría, en estatura, hermano. Una loción. También, claro, que esté bien a toda hora porque es su esposa. Hermanos, la mayoría de nosotros gastamos nuestro tiempo con los que no nos quieren en el trabajo. Y cuando llegamos donde están los que nos aman y van a estar con nosotros toda la vida, no hay tiempo. Estamos cansados para jugar con ellos, para comprenderlos, para escucharlos. Tenga en cuenta eso, mi hermano, que no le vaya a pasar eso a usted. Siembra flores en el camino para cuando regreses el aroma te deleite. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Primero, porque es algo que el Señor me dio para enseñarlo, porque hay estudios psicológicos, porque sé que algunos de ustedes vivieron esa carencia de afecto en casa y de pronto han tenido dificultades para establecer relaciones interpersonales. Pero, sobre todo, hermano, porque yo quiero que esta generación sea una generación diferente, llena de amor. Una generación que agradezco a Dios. Que no le falte nada a esta generación. Que el niño pueda decir, yo en la iglesia soy feliz. En la iglesia soy, a mí me encanta cuando oigo a los adolescentes que dicen, yo no sé por qué dicen que el Evangelio es aburrido, si el Evangelio es tan bueno. Pero porque encuentran todo aquí. Pero si aquí no tienen todo, en su casa no tienen todo, lo van a ir a buscar a otro lado. ¿Cuántos papás quieren que Dios los ayude? No es fácil. Cierre sus ojos, papá. Levanten sus dos manos y digan hasta mañana, Señor, ayúdame a hacerte bendición para mis hijos, a dedicar tiempo para ellos, a abrazarlos, a compartir con ellos, a entenderlos en sus emociones. Dígale, Señor, yo quiero ver a mi hijo sirviéndote. Quiero ver a mi hijo adorándote. Quiero ver a mi hijo en tus manos, Señor. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Aleluya. Hermanos, yo he tenido que atender a adolescentes jóvenes de 21, 22 años, en los cuales con lágrimas en sus ojos, no han podido superar la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Y no solo es porque viva lejos, porque hoy vemos hijos huérfanos de padres vivos. Diga conmigo, hijos huérfanos de padres vivos. ¿Será verdad o no? A veces el papá trabaja tanto que parece que el niño fuera huérfano, porque papá no tiene tiempo para él. Entonces, cuando él tenga algo en su vida y le esté pasando algo, él no va a buscar a papá, sino que va a buscar a otro. Qué tristeza escuchar a un niño que diga, es que mi table es mi amigo, porque mi papá no lo es, en mi casa no lo hay. No reemplazas el afecto con aparatos electrónicos. Porque es que a veces, hermano, como no tenemos tiempo, entonces queremos darle aparatos electrónicos. Y estamos reemplazando el amor y el tiempo por estos aparatos. No estoy diciendo que no los debamos tener, pero no reemplazas el afecto con eso, porque el niño va a amar a eso más que a su propio padre de los humanos. Y yo estoy cometiendo los errores, no es al niño, porque ¿quién se los compra? ¿Usted cree que eso pasará en alguna casa, hermano? ¿Cierto? Estamos enseñando a los niños, a la generación de ahora, que sea una generación que su habilidad comunicativa la está perdiendo. Porque el niño aprende primero a manejar una tabla, a encenderla, a apagarla, a jugar sin hablar, sin saber leer, sin saber escribir. ¿Es verdad o no, hermano? ¿Cierto que sí? Esa es la generación que se está... Usted los ve en la calle. Hasta ahora son hacia abajo, no arriba. No quieren hablar con nadie. Y yo estoy contribuyendo para que eso pase. Y si el niño no le desarrolla las habilidades comunicativas, el amor y eso, va a venir el diablo como león urgente, con las culturas, las tribus urbanas y otras cosas, a llevarse a nuestros niños. Pero hay poder en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Esta generación servirá a Dios. Leamos todos esta frase. ¿Otra vez? ¿Quieres? Quieres cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. ¿Estamos de acuerdo con esa frase? Papá, cuando su hijo se equivoque, es que más te necesita. No necesita que lo maltrates, que lo castigues violentamente, que tenga violencia intrafamiliar, sino que es el momento de decir Jesús se va a ayudar y cuentas conmigo como padre para ayudarme también. Amén. No aplaudir los fracasos, pero sí ayudar. Amén. Demos gloria al Señor. Jesús también creció en gracia. Gracia para con Dios y los hombres. Jesús en su humanidad fue un ser muy social. Jesús se relacionó con todos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Con los ricos, con los pobres, con los leprosos, con todos. Somos nosotros los que a veces no nos relacionamos con... A este saludo, a este no saludo, este me cae mal, pero Jesús nos enseña en su humanidad a ser un ser sociable. Si usted en casa desarrolla habilidad comunicativa con sus hijos, su hijo cuando crezca se va a relacionar con los demás. Un joven una vez me decía, hermana, tengo 27 años y le voy a abrir mi corazón. Yo tengo un gran problema, hermano. Yo no puedo hablarle a una chica. Yo siento un temor y unos nervios que me bloquean. Empecé a preguntarle a su infancia, a todos, y me decía, es que mi papá no nos dejaba jugar con nadie. No nos dejaba relacionar. Y eso ha afectado tremendamente a este muchacho. Lo ha afectado grandemente. pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. ¿Amén? Eso es lo bonito de la familia del Señor, que somos una sola familia en Cristo Jesús. ¿Amén? Demos gloria a Dios. Gracias para con Dios. Todo lo espiritual. A ver, los niños me van a ayudar a leer lo que dice en la pantalla. Uno, dos y tres. Y lo que sigue ahí abajo. Muy bien. Dar ejemplo como padres. ¿Cuántos somos buenos cristianos? Amén. Dígame. ¿Cuántos somos buenos cristianos? Pero, ¿somos mejores cristianos aquí o en la casa? Dar ejemplo como padres. ¿El niño vamos a orar? Sí, el niño va a orar porque ve a papá orando, pero porque también papá le ha dedicado tiempo. A veces nos preocupamos por salvar a los demás y nuestros propios hijos se nos están perdiendo. ¿Amén? ¿Amén? Queremos salvar a nuestros hijos. Gracias para con Dios ser lo espiritual, la forma en que como padres y maestros conducimos nuestros niños a Dios con sabiduría de acuerdo a la edad. ¿Amén? ¿Cuánto queremos que nuestros hijos adoren a Dios? Amén. Colóquense en defier, por favor, vamos a hacerlo ya práctico. Usted va a tomar su familia, sus hijos y van a venir aquí adelante, por favor. Amén. Amén. Amén.